Hoy es día de reajustar cosas, ¿reajuste? ¿Reajusta bien? ¡Dalos buenos días! Buenos días a todas las peñícolas buenas, a todas las peñícolas simpáticas, a todas las peñícolas agradables, a todas las buenas personas que nos acompañan aquí en este bonito camino, en este viaje, ¿verdad? Que es Chiclan and Friends, donde todos los friends, vamos, cogidos de la mano, hacia un futuro indescriptible. Espérate, si no se ve la puerta, entonces voy a cerrar yo también, que he movido un poco la mesa. Javier, me saco un poco del plano del marco por la esquina, ¿eh? Cuando tú puedas. Ok. ¿Quieres ver un toque de calidez? Pongo a chiquito, hombre, si no se va a ver, pongo a chiquito. Si no se va a ver lo de fuera, pongo a chiquito. Mira qué cálido, ¿eh? Cálido 3, ¿eh? Cálido 2. Cálido 3. Lo veo y sumo más. Cálido o más. ¿Era todo mentira? Sí, era todo mentira, a ver. Era todo mentira. Yo es que he movido un poco la mesa. Sí, sí. Aunque ahora mi mesa, me he dado cuenta de una cosa. No sé por... Todo está igual. O sea, yo solo he movido la mesa de posición. Yo no he desenchufado cacharro, la he movido. Pues ahora la cámara vibra más. Hago la cámara y hay veces que estoy quieto, no estoy tocando la mesa con ninguna parte de mi cuerpo y noto cómo se está filmando igualmente. Es que voy... ¡Qué clase de loco! No haría un agujero en la pared para poner la cámara anclada. Verdad. Es que hay que estar loco. ¿Qué clase de loco usaría...? Ahí que está. Mira, mira, yo le golpeo la... Mira, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué se mueve? Nada. Tendría que haber un terremoto. Si se moviese, si hubiese un terremoto y se moviese la casa, yo diría... Hasta aquí yo he hecho hasta donde he podido. Bueno, tú sabes, se vería raro, ¿no? Porque la cámara no se movería desde la pared. Te moverías tú solo. ¿Sabes ese plano que se usa mucho en cine? Cuando a lo mejor en una pistola ponen la cámara, ¿sabes? Para que se vea... Me pone un poco nervioso ese plano, ¿eh? En las pelis. Hombre, es ansiedad total. Eso yo es que he movido un poco la mesa. Antes la tenía más pegada aquí, a la derecha. Y ahora la he pegado a la pared de aquí, de la izquierda. Ahora tengo la ventana aquí. Tengo un mueble largo aquí. Estoy metido como en una L. Tengo más espacio. L. Nos dice... Cuidado, ¿eh? Robuchito dice... ¿A quién matará ayer? Hubo un terremoto. ¿Qué dice? ¿Qué dices? ¿Sabes si todos los chinos saltan a la vez? ¿Es lo único que se ve desde la luna? Eso es. ¿Es eso, no? De tres y medio, de tres y medio, suspenso. Se ve desde la luna. De tres y medio, suspenso, dile. Bájate dos tonitos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al lunes. ¿Cómo se nota que venimos con ganas, eh? Con las pilas cargadas, ¿verdad? Recharget. Sí, porque yo quería hacer más directos este fin de semana y no me han dejado. ¿Quién hay? Yo os voy a contar. Yo os tengo que comentar, porque yo esto no lo conté la semana pasada. Sí, tú tienes que dar explicaciones, eh. Tú prometiste muchos directos este fin de semana. Claro, claro, eso es lo que iba a decir. Es que no lo estáis viendo, pero está saliendo el de las espadas, increíble. Y he descubierto cosas del Tamagotchi. El otro y el Tamagotchi. Se puede convertir en millones de cosas. Se puede convertir en todos los pilares. Es una locura. Puede ser lo que nadie te diga. Los pilares de la Tierra. Tú puedes ser lo que quieras ser en la vida, eh. El límite, el cielo. Que nadie te corte las alas. Si lo persigues muy fuerte, lo conseguirás, ¿no? Eso en Estados Unidos. En España es extremo duro, ¿no? Si hay un hombre que tiene el corazón de viento, llenárselo de piedra y hundirle las rodillas sobre el pecho. Distintas culturas. Lo que iba a decir. Uy, se ha caído esto. Que este fin de semana, a ver, no he hecho el directo de los Rooklight por dos cosas. Punto uno. Es verdad que recordé que esas personas dijeron de pagar no poder hacer el directo. Entonces, ahora vamos a esperar. Hostia. Porque si un hombre más hay que recordárselo. Porque si no iban pagados por hacerlo tampoco. No, pero no eran... O sea, eran de estas campañas internacionales que llegan, que no se sabemos bien cómo. Lástima, lástima. Lástima. Y luego, por otro lado, este es el tema. Que yo no me acordaba, que yo no lo dije la semana pasada. Que yo toda esta semana estoy de Rodríguez. O sea, ¿esta que viene? No, no. Ahora mismo yo estoy de Rodríguez. Está pasando. Mientras tú y yo estamos aquí hablando. ¿Dónde está tu señora? Mi señora se ha ido esta mañana. ¿A dónde? Mi señora tiene viaje de trabajo, pero atiende. Vuelve el miércoles a las cinco y pico, que yo ya no estaré en la casa. Sí. Y se va otra vez hasta el viernes, otra vez viaje de trabajo. Hostia. Entonces, yo ya ahora mismo ya no sé. Le pagan extra a los días esos. ¿Cómo va eso? Y su gracia. ¿Cómo? ¿Cómo le pagan eso? Yo qué sé, Javier. ¿Cómo le pagan eso? Yo creo que ni se lo pagan y ya está, vaya. Ah, mira. Que se va a hoteles y punto. Mira, habíamos pensado desde la empresa no pagar. Yo creo que no se lo pagan, vaya. Yo creo que se va a unos hoteles y punto. Da igual. Anda. El caso, que claro, ayer, que era cuando podía hacer el directo. Claro. Quisiste pasar tiempo de calidad. Ayer me supo mal. Digo, ahora no voy a poner, digo, yo voy a poner en directo con ella. Pues esa peli la dieron anoche, ¿eh? Entonces, ya, ya, ya. Entonces también pensé, a ver, también es verdad una cosa. No voy a hacer este fin de semanas. Pero, pero el resto, pero el que viene. Es que ahora tengo una semana de Rodríguez. Es que ahora puedo hacer 24 horas. Yo anoche me pasó lo mismo un poco que quería. El viernes sí que me puse con el Resident Evil. Yo dije, va, se hace serie de esto. El viernes me puse. La idea era hacer un par de horitas. Y estuve tres horas y media. Me iban, yo decía, venga, pagamos. Y decía, bueno, un poquito más. Venga, pagamos. Venga, un poquito más. Venga. Y acaba de llegar a la una y pico, al final. Ten calienta, ten calienta. Es que es un juego que invita mucho a seguir. Y anoche quería, el sábado por la noche, me pareció feo también. Por lo mismo, ¿no? Porque mi mujer al final dice, bueno, ¿y qué? ¿La familia qué? Y el domingo digo, guau, pues me pongo hoy. Y anoche, fíjate qué tontería. Pero lo del cambio de hora, de una hora, al niño lo dejó como si lo hubiéramos mandado a California. Han llamado a la puerta de mi casa y es muy raro. Uf, qué neve, ve a saber, ve a saber. Bueno, espérate, si yo tengo un plano solo, mira. Oh, pero aquí no hay música. Es triste. O hay música y no la escucho yo. No hay música, ¿no? No hay música. Silencio. Silencio. Ojalá un plano aquí en el que esté ya el Resident Evil jugando, ¿no? Silencio. Vamos a esperar. Yo estoy esperando un paquete también. Ahora os contaré. Pero han reeditado, y yo no me había enterado, Gunsmith Cats, que era un manga que me gustaba a mí mucho cuando era un teenager, que seguramente hoy en día no debería estar permitido venderlo. Mira esto, ¿eh? Esto es terrible, ¿eh? Esta diagonal aquí, esto es terrible, pero no se puede, no puedo hacer nada. O la tengo aquí. Espera, ¿eh? Vuelve, vuelve mi compañero. No, esto no. Es esto. ¿Te refieres que el ángulo? Sí. Ah, ya, pero bueno, esos son los ángulos. No se puede hacer nada, no se puede hacer nada. ¿Qué ha pasado? ¿Quién era? ¿Qué quieren? Eso es porque la cámara de Javier no está, aunque no lo noteis, no está mirando justo, perpendicular. No está perpendicular a la pared. Está un poquito... Claro, yo lo que miro, Pui, mira, yo miro esta línea que esté bien, porque tampoco quiero que la gente se vuelva loca, ¿no? Y luego que Rey mire al Pui, ¿no? El Rey está mirando al Pui como diciendo, qué interesante lo que cuenta el gilipollas. Increíble. El gilipollas. A ver, ¿qué...? Era la señora de abajo, era la señora de abajo, la señora de la comunidad. Que no hagas tanto ruido, que no hagas tanto ruido. No, que este fin de semana... No, ni siquiera es contigo a mi casa. Que esta semana había papeles por el rellano, de que hoy de 10 a 12 cortaban el agua, no sé qué. Uf, la luz no. Y se habían equivocado que eso estaba mal, que de momento no. Y va la señora, muy bien, está yendo puerta por puerta, diciendo, oye, que el papel este que ponía, que está mal, que no van a cortar el agua. Tiene tiempo libre y quiere ser educada con sus convecinos. Porque, imagínate ir a todas las puertas a decirle, al final no cortan el agua. Ya. Como, bueno, ya abrirás el grifo y verás que sale, tampoco te apuras. Seguramente en la mayoría de casas, en esas horas, no hay gente, ¿sabes? ¿Cómo? Que seguramente a esas horas, la mayoría de gente está trabajando, que no se da cuenta. Bueno, aquí estaba yo y aquí estaba ella. Aquí estaba yo y aquí estaba ella. Sí, de hecho, me ha dicho, he llamado a los vecinos de al lado y tal, y no están. Espero. Y digo, hombre, los de al lado están trabajando, pero digo, los de la otra puerta, la Ángels, esa no ha ido a trabajar, ¿eh? Ten cuidado. Uy, la que le deseo la muerte a... Sí, ese, ese. A ver, le he dicho. Y no cortan el... Digo, Ángel, me parece a mí qué horario de oficina no tiene. Tiene otro horario. Digo, a ver si vamos a tener que llamar, ¿verdad? Digo, bueno, esperemos que no, esperemos que no. No. ¿Quién? No cortan el agua, pero corta tú el rollo, vecino. El Tanoca se ha suscrito 20 meses. Pero el Tanoca no se había suscrito la última vez. Cada 15 días. A él le dejan, a él le dejan, a él le dejan, cada 15 días. Se suscriben más veces al mes de la cuenta. Está bien, está bien, Tanoca, gracias. Tiene una cuenta que es Tanoca con O y otra que es Tanoca con Cero. Y otro Tanuki, Tanuki. Y Tanuki como el Mario. Tanuki. Eso, eso, eso. Pues yo tengo el Resident a punto de caramelo, ¿eh? Yo espero hoy hacer la review. Yo espero hacer la review hoy. Chango, gracias. Yo creo que hoy puedo hablar ya de que he estado jugando también al Terranil. Creo que puedo hablar ya. Bueno, ya lo has dicho, ¿verdad? Sí, creo que se puede decir que llevo con él no sé cuántos días. Lo mandaron hace como un par de semanas, ¿no? O más o menos, por ahí. Sí, bueno, una semana. Y muy bien, muy bien, la verdad. Creo que puedo hablar de él. Creo que el embargo es a las 5 o así. O si no, mañana. Pero muy bien, muy bien. Luego os cuento. Terranil Ojeda. Entendí la referencia. Uy, el otro día en Nil Ojeda estaba haciendo una cosa un poco extraña. ¿El fin de semana había alquilado un garaje? O sea, está... ¿Qué? Que el Wesker tiene review. Ahora cuenta el Nil Ojeda y volvemos con el Wesker, ¿eh? Que aquí se abrió un melón el otro día con la tele. Y ahí ya... Review. Hay review. Ah, vale, vale. Bueno, no, nada, nada. Que el Nil estaba haciendo la mierda, pero da igual. Me interesa más lo de la tele. Es que también me interesa. Bueno, ya por no dejar con la intriga. Por no dejar balones botando, que está feo. El Nil, el fin de semana lo vi que estaba. El Nil, ya sabía quién es este chaval, jovencito, 20 y poco años, ¿no? El next big thing. Sí, o sea, de cosas de youtubers, de chiquillos, de hago retos de piscina, ¿vale? Y tal. Que el fin de semana... Dije, ¿qué está haciendo esto qué? Me sale en Twitch y está en un garaje. O sea, como si hubiese alquilado una nave. Bueno, había alquilado una nave. Estaba él en una mesa sentado. La nave del misterio. Con un iPad. Sí. Y un micro así como... Esto qué polla. Y un coche detrás, a ver. Aparcado. Y cosas en la mesa. Y era que estaban vendiendo un producto. Había algo que vendían que yo no supe entender lo que era. Me da igual, una pamplina. Da igual, lo que sea. Vendían algo. Y entonces estaban haciendo una promo que era. Esto se está vendiendo en no sé cuántos sitios de España. ¿Sabes? Sí. O incluso en la web. Y la movida es cada pedido que entre. Él tenía puesto el iPad ahí. Y en el Shopify, como veía, a ver. María Antonia Jiménez pedido 1, 2, 3, 4. Entonces él hacía personalmente como una tarjeta dedicada para María Antonia, no sé qué, gracias. Y no lo podía hacer en su casa eso. Alquiló una nave. Y ponía un número. Sí. También. Y entonces ese número, para el número del sorteo. Y se supone que luego, cada pedido, entonces entiendo que estaría así todo el puto día. Pero eso te iba a decir, que este chaval venderá un puñado de cosas. Este chaval ese fin de semana ha ganado mucho dinero, seguro, ya te lo digo. Este chaval este fin de semana se ha forrado. Le deseamos lo mejor. Yo he visto este fin de semana también que la King League era como que la daban en todos lados. Sí, porque era como la final o algo. Pero que no digo todo esto de Neil como algo malo, simplemente no es una crítica, muchachos, fenomenal. A ver, lo que haga Neil muy bien. Como idea de hacerte rico, me parece muy buena idea, vaya. También confesó que se la había copiado a MrBeast. Hombre, claro, como casi todo. Lo dijo, por lo menos. Él no dijo que se la había copiado. Él dijo, esta idea se la vi a MrBeast. Dice, se la vi a hacer a MrBeast hace dos años y me la apunté y dije, algún día haré yo esto. Bien, the next big thing. Pero claro, tú piensas que si estás vendiendo algo que es temporal, que todos los chiquillos van locos por comprárselo, una cosa que vale 20 o 30 euros, lo que coño sea, da igual. Y él está diciendo, solo hoy voy a ver tu pedido en directo cuando entre, voy a darte las gracias, gracias, José Luis. Y voy a hacerte una dedicada, te lo voy a poner y me voy a dar el sorteo. Gracias. Se forró, seguro, vaya. Me lo apunté. Ya te lo digo. Villas, gracias. Pero bueno, lo del Wesker, perdón. Sí, sí, volvemos. Dice, chicos, probé ya lo de la televisión de 55 metros, 55 pulgadas, perdón. Vaya tele, ¿eh? A unos 80 metros del sofá. Y demasiado cerca. Too much. Si es 4K nativo, guay. Si no, demasiado cerca. Lo he cambiado por la de 48. Bien, Wesker, bien. Una persona, poca gente hay como el Wesker. Sensata, poca, muy poca, muy poca. Vivimos en un mundo de gente insensata, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Bien, Wesker, bien gestionado. Ahora, lo siguiente, Wesker, que vas a tener que hacer es, si tienes Switch, ponés el menú de la Switch en modo oscuro. Porque si no, eso por la noche te ciega. Yo lo tuve que poner en modo oscuro porque cuando ponía el menú de la Switch blanco en la consola de noche, ahí un poco en la oscuridad, de repente era como si los focos del Camp Nou te dicen en la puta cara. Dragon Storm. Luego había otro mensaje. Yo ahora los destacados los voy a leer todos ya que la gente utiliza sus puntos. Para destacar mensajes los voy a leer. Dice Martita, dice, hablando de trabajo, mi pareja, que entiendo que quiere decir mi pareja y yo, o mi pareja también es suscriptor, entiendo. Martita, ¿es eso? Dice, peli, mi suscriptor peli. Estamos esperando. Estamos faltando mucho de seguir el hilo de este mensaje, Javier, ¿eh? Bueno, es que está mal escrito. Yo lo leo como lo pone. Hablando de trabajo, mi pareja y también suscriptor peli, estamos esperando hoy noticias de trabajo. Buenas vibras de los mejores, porfa. Y yo le digo, buenas no, buenísimas vibras. No sé si habrás notado que estamos hoy como con muchas ganas, mucha ilusión y te deseamos lo mejor. Aunque está mal escrito. Solamente ha faltado, en el peor de los casos, una sola coma. ¿Pero lo de la peli? Peli, falta una, falta, porque será pelica, no peli lo que sea, falta la coma delante. Dice, mi novio, coma, peli, falta, solamente ha faltado una coma. Vale, vale, Mice, el galán, muchas gracias, y el agnono también, 11 meses de freno, muchísimas gracias. Me ha recordado esto. Me ha recordado esto una cosa. Volviendo a lo de que los móviles nos escuchan, el otro día, en un podcast fenomenal... Yo estoy triste con eso, ¿eh? A mí no me sale nada. Espera, 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 es que aquí está el tema. El otro día hablando de esto, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Dónde está? Monólogo más leído, aquí está. ¿Qué fue lo que...? Ah, el otro día en un podcast, Pereza de Cartel, un podcast fenomenal, que ahora yo con mi queridísima pareja, no sé por qué mencionamos Les Luthiers. Hablé de que yo, cuando era más chavalito, escuchaba Les Luthiers. ¿Sabes Les Luthiers? Los humoristas. Sí. Entonces, los mencioné y le expliqué a ella lo que era Les Luthiers. Quiero decir que mencioné los Les Luthiers, cosa que yo no he buscado en Google. Sí. Vale, no para de seguirme los putos vídeos de Les Luthiers. O sea, hay una cosa que he comprobado últimamente. Creo que el que más me escucha es Google. Ah. Porque donde noto más cosas de estas es en YouTube. Noto muchos vídeos que salen de cosas que no he buscado pero he hablado. Y de repente empieza a ponerme en la puta cara. Y el otro día me pasó con Les Luthiers. Que después hablé de Les Luthiers, Les Luthiers, Les Luthiers. Y han empezado a salirme putos vídeos de Les Luthiers todo el rato en la tele. En el YouTube. Y ahora me he acordado. Por, con lo de la coma, lo pongo en el chat. Por este gag, este sketch de Les Luthiers que se llama Monólogo Mal Leído. Y es que, o sea, la movida de Les Luthiers es que uno de ellos, el que lee como el maestro Mastropiero. Tiene una voz increíble. Tenía, que este señor creo que ya pasó el libro. Y la movida es que él leía como un monólogo. Este es que es muy mítico. Y entonces viene el otro, que es como muy pesado. Y le dice, déjame leer un poquito. Y el otro no, que tú no sabes leer bien. Que tú, ¿sabes? Esto es mi cosa. Sí, sí. Y al final le deja. Y es como que lo lee mal. Pero lo lee mal del rollo de no entender los signos de puntuación. ¿Sabes? Entonces todo el rato como, está leyendo las sílabas que pone. Pero claro, no está leyendo las comas bien. No está leyendo. Y dice otras cosas. Es actual, ¿eh? Es actual, ¿eh? Por eso es que me he acordado ahora. Porque lo he visto un día, además. De los 90, ¿no? Por lo menos. De los 90, ¿no? De los 70 o 80. De los 80, vaya. Dice el Iván de Candor. Nuestro colaborador ya. Yo creo que se puede considerar colaborador del otro, de cuentas de la Chiclana. Dice, hoy 27 de marzo es el día mundial de tener un gesto bonito por los demás. Para conmemorar que un anciano en Hungría en 1810 publicó en el periódico local el Inven, que me estoy pegando ahora mismo, pero gracias por anegrarnos las mañanas. Gracias. Estaba clarísimo. Y hoy va bien, ¿eh? Hombre, en el momento que ha dicho, el 27 de marzo, el día mundial de tener un gesto bonito por los demás, era en plan, ¿se viene? Pues puede ser, ¿eh? Yo hoy, ¿sabéis mi rutina de ser el loco de Badalona? Con el carrido. Hoy no he tenido que explicarle a nadie dónde está el padrón, pero creo que he asustado a un viejo hoy. ¿Sabes? Creo que un viejo ha pensado que le quería entrar a robar a casa. ¿Pero por qué un viejo ha pensado que le quería entrar a robar a casa? Porque iba andando con el carro y había un momento en el que me he parado, o sea, con el carro vas con las dos manos así, y había un momento en el que me he parado para subirme el pantalón, que se me estaba como escurriendo. Y me he parado muy cerca de un señor mayor que estaba entrando a su casa. Y el señor ha hecho así, como mirándome en plan, ¿por qué se ha parado justo aquí al lado mío? Que no estaba, estaba un poco cerca, ¿no? Pero iba con el niño. Sí, claro, con el carro. Pero él veía el carro, pero no veía al niño. Podía llevar dentro del carro una pistola. O cinta americana, cuerda y un cubo. Una M4 con silenciador, balas de punta hueca, empuñadura, grip. Entonces el señor se ha girado, me ha mirado, tenía la llave puesta en el pan y me miraba como pensando, ¿qué hago, sigo o paro? Me hubiese gustado que de repente disimulase, como quitarse la llave y hiciera... Sí, sí, sí. Yo creo que a veces lo ha pensado. Y entonces me ha mirado y yo lo he mirado en plan, no estoy haciendo nada malo, caballero. Y he pasado... Tenías que haberle preguntado a Javier como algo, como, disculpe, ¿le ayudo? ¿Necesitas ayuda para entrar en su casa? ¿Quiere que le entre las bolsas? ¿Quiere que le entre las bolsas sin tener compra ni nada? Y nada, yo creo que al pasar yo, ha mirado si en el carro había un niño. Uf. ¡Uy, espera, espera, espera! Bueno, es que claro, es que Resident Evil 4 te enseña unos valores terribles de cómo tratar a los ancianos, ¿eh? ¡No me jodas! Perdóname, ¿cómo es eso que dices? Hay veces que... Cuando se... Cuando se... Como disculpa, es como que... Es que yo el otro día, en el directo del viernes por la noche, me hizo muchísima gracia el momento en el que coge a una vieja y le hace un suplex, tío. O sea, estaba, además, no estaba sola. Había mucho jaleo, como, a ver cómo salimos de aquí, no sé qué. Y dice, voy a hacer... A ver, con esta me voy a... Con esta me voy a regalar. Es tan gracioso. No voy a gastar un cuchillo. Ahora, energía, la voy a gastar toda en levantar a esta vieja de espaldas. Pero, ojo, ojo, ¿ya empezaste tirando el chicle? Sí, creo que sí. Ah, no sabía. Dice, poco se habla de que tirando el chicle esta semana está hablando de... ¿Eres de pueblo? Bueno... ¿Me están comiendo los temas? Bueno, no sé. Yo como ya no las escucho. Ahora ya no las escuchas. Ya no. Hostia. Cancelaños. Sí que se mueve, ¿eh? La mesa. Parece que están montados en un coche en ralentín. Pero que no sé por qué. Está todo igual. Tengo que... Tengo que... Tengo que mirar, tengo que mirar. No, en el Resident Evil 4 no solo hay viejos. Hay más gente. Hay más gente. Yo ahora estoy muy triste, Puy, porque claro... ¿Quién coño hay que no son viejos? Bueno, en la iglesia no hay gente un poco más joven. No viejos, viejos. Son todos. Los que llevan los escudos grandes y eso no son viejos. Eso pesa mucho. Bueno, pero esta gente tiene poderes místicos. Místico, místico. Pues estoy triste porque... Porque... Lo de siempre, lo que hablamos siempre. Los directos... Reconozco que fui relajado. Jugué bien. No me precipité. No iba acelerado. Pero sí que me sabía mal pararme, hacerme todos los desafíos del campo de tiro del buhonero. ¿Sabes? Eso me parecía como feo. Me parece como... Claro, y qué pasa, que yo los quería hacer. Y ahora no sé si puedo volver. ¿Eso se puede hacer desde cualquier momento? Hay una... Hay varios sitios, varios sitios. Vale, vale. Porque claro, yo creo que donde he ido ya con Ashley, no sé si puedo volver. No, pero yo lo que creo que este juego te va a durar un cuatro semanas. ¿Sí? Pero si... ¿Cuántos capítulos hay? Pues es que no lo digas, no lo digas. Que igual les he hecho. No lo he dicho, no lo he dicho. Pero no lo digo ya por... No es solo por largo. O sea, es larguito. No quiero decir. Son eso, unas 15. O sea, yo estoy a punto del final. Yo creo que hoy voy a intentar pasármelo antes de ir al programa para poder ya hablar habiéndomelo pasado completamente. Porque me queda creo nada. O sea, ayer fue por la noche. Va, me lo paso esta noche ya. Va, va, va. Y pensaba que era más temprano. Y cuando me di cuenta digo, las putas dos de la mañana. No, no, no. Es que es de esos juegos, ¿eh? Es de esos juegos, ¿eh? Sí, sí, sí. Total, 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 total. ¿Sabéis esto que siempre os digo? Que yo a partir... Ya a las 12 no juego porque ya me da palo. Ya que ni me apetece. No puedo. Estoy... Es como lo que tú dices de esto de jugar de día, ¿no? Como que siento que no puedo, que está mal. Pues a partir de las 12 yo estoy así. Ayer no me di ni cuenta. Ya, ya. A mí me pasó. Ya te digo que quería... Como acabar a las 12 el viernes por la... Ahora, el viernes, yo no sé si a ti te pasa, pero yo estoy como cansado ya. Me noto que va pesando la semana y tal. Y es que... Antes de esos juegos hice la parte esta del lago, que puedes ir con la barca para arriba y para abajo. Pues no di vueltas. Oh, ¿ahora que tengo esto? Ahora que no sé qué. Ahora para aquí, ahora para allá. Sí, sí, sí. Bueno, es que me lo pasé de teta. Y yo llevo ahora, pues... Llevaré unas 5 horas o así. No sé, dice... Mira, el Oadjet dice que he visto hacerlo de golpe en 11 horas. Bueno, sí, como a ver, puede haber... Yo esta noche... Mira, yo esta noche me pongo. Ponle que haga un par o tres de horas más. Mañana, como no hay trivia, había pensado ponerme un par de horas también. ¿Sabes? Pero que ya no lo digo solo por la alargación. Que la alargación al final son eso, unas 14, 15, 16. Depende del tiempo que te entripe en los de estos. Depende de cuántas secundarias te vaya. Depende de cuántas veces vuelva. Porque hay veces que te dice el buhonero, si vuelves para atrás no sé dónde, hay un mini jefe. Sí. Pues si quieres va y si no, no va. Claro, ahí depende de tal. Pero es que hay muchas zonas de combate que se van a repetir muchas veces. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, yo ayer repetí varias zonas muchas veces. ¿Pero por opcional o por qué quería? No, 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 no. Porque el juego, la parte del castillo y la parte tal es mucho más difícil. Aprieta mucho más. Ah, vale, vale. El pueblo, el tutorial, vaya. Bueno, pero yo juego en… Luego, cuando te metan a… A ver, yo no sé… Yo no juego en hardcore, ¿eh? Yo no juego en hardcore. Ya, yo juego en hardcore. Pero… A no ser que te quiten muchos enemigos. O sea, la movida es… Yo al principio, el primer día os dije, voy como si fuera al duty. Siempre llevo… Por mucho que diga que esto es hardcore, yo siempre voy petado de balas, de no sé qué… Los enemigos me temen. Sí. Eso ya se acabó. O sea, yo ya he hecho zonas del juego que eran plan, bueno, ¿qué hago? Voy a mojar solo, ¿no? Bueno, me vienen siete zombies. Bueno, pues a cuchillo y parry, porque es que… Entonces, entre eso, y que va a haber muchas zonas en las que te van a venir, cuatro con motosierra, 79 con ballesta, tres que te tiran granada, cuatro que es como, bueno, 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 bueno… ¿Sabes de esto, además de enfadarte, de que tú te estás pegando tiros y de repente te cae una dinamita del cielo, el muñeco se cae al suelo, mientras se levanta, porque la animación tarda una hora, te rodean, cuando te levanta y te rodean, va a hacer un parry, pero justo explota otro cócter monotop y otra vez se cae al suelo y entra en un bucle… Me está haciendo el psicologic, ¿eh? Me está haciendo el psicologic. No, no sé. Ayer no rompí el mando contra la tele varias veces de milagro. A ver si es que no sabes jugar. Entonces, no, a ver, quiero decir, no me parece mal, ¿eh? No, 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 no me enfadé mucho con el juego alguna vez, de esta vez que te cabrea un poquillo, pero, o sea, no me parece mal tener que repetir un encontramiento, un encontronazo, un enfrentamiento. Repetirlo cuatro o cinco veces, ¿eh? No me parece mal. Yo estoy ahí, quiero jugarlo así. Porque muchas veces, además, esta tarde se comenta, pero estoy descubriendo muchas zonas en las que sí se puede hacer de sigilo y no te das cuenta. Hay muchas cositas del sigilo que parecen que no, pero hay muchas zonas en las que cuando te metes y antes de que te descubran, si te lo haces bien de sigilo y te metes por cierto cuartillo, lo mismo le puedes dar un botón que tiras una cosa del techo y matas a la mitad de la peña. Se puede hacer bien. Y me gusta esa parte de, aunque me maten siete veces, en la octava, darme cuenta que había un caminito secreto que si lo hago de tal manera se puede hacer mejor. Y está guay, está guay. Yo creo que lo que mejor habla del juego es lo que decimos todo el rato, que se te va la hora y no te das cuenta. Es que es eso. Es que el otro día me preguntaba, ¿mejor este o el Dead Space 2? Y yo pensaba, bueno, pero de cabeza este. Hombre, es que el Dead Space... Es que tiene algo de drogaina, de drogaina, de que no puedes parar, no puedes parar. Los tiros dan gustito, los tiros funcionan bien y dan gustito. Y yo creo que la clave sobre todo aquí es el parry. El parry es lo que hace que el juego se pueda disfrutar bien en 2023. Dice Alfredo Duro, yo estoy jugando al Resident Evil 2 Remake por primera vez. Es mi primer Resident Evil. Tremendo pepino. Buah, vaya escalada. Hazte todo, hazte todo. Luego va hasta el 3, luego hasta el 4, luego el 7, luego el 8, luego el 1. Esta tarde hablamos más de Resident Evil. Pero escuchad, mira Javier. Pincha el vídeo que he puesto, justo por donde lo he puesto además. Ayer me salió esta mandanga de los putos leds de la tele. ¿Eh? Los leds de la tele, el Ambilight. Ayer me salió esta mandanga, que vale un puto general, vale 250 cus o algo así. No lo quiero, no me lo voy a poner, porque es una horterada. Pero... Uf, lo que ha dicho. Mirad cómo se le pone... No hay que verlo, ¿no? Puedo sin audio, ¿no? No, no, da igual, el audio da igual, si es para ver las luces. Pero mirad el Kimetsu, la pelea loca, o mirad el Spider-Verse, o vais al final del vídeo y veis que se pone alguna cosa. ¿Spoiler esto? Perdona, ¿es spoiler? Bueno, spoiler, un combate, si no lo has visto de spoiler, claro, se ha jodido, un combate. Spoiler, spoiler. De loco, mira esta mierda. Es un poco Epilesia. Es un poco que está puesto más fuerte de la cuenta la intensidad. Pero, ¿no creéis que aporta un poquito? Qué peli, ay, qué peli, qué tele es. ¿Es una tele que ya lo tiene incorporado o es uno de estos que compra? No, 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 no. Se la ha puesto él. Esto tú lo compras, el cacharro. Ahí, ahí voy, ahí voy. Mira el Spider-Verse, mira el Spider-Verse, mira esto. Está muy bien. Yo creo que lo que tiene que hacer es que te descanse la vista mucho, ¿no? Bueno, depende. A mí con lo del Kimetsu me ha parecido lo contrario, que es tanta Epilesia que era demasiado. Pero yo entiendo que esto, no a oscuras total como está ahí puesto, con todas las luces apagadas, ¿sabes? Y no poniéndolo al puto máximo, poniéndolo a un nivel razonable, ¿no te parece que aporta realmente? ¿No os parece que aporta un poquito a la ilusión de estar mirando por una ventana? Ay, no sé, ¿eh? No sé. Yo hay muchas veces que... Tendría que probarlo. Yo desde fuera lo veo como una horterada un poco, ¿eh? No, no, es una horterada total. Y sobre todo si pones esto. Pero si te vas al final del vídeo, Javier, fuete, muchísimas gracias. Espera, ¿qué dices? Pero si te vas al final del vídeo, hace usos normales. Porque ahora está poniendo vídeos de tinta, claro. En plan, esto es una puta locura de colores, flúor. Pero al final del vídeo, se pone, venga, películas, videojuegos. Mira los videojuegos, por ejemplo, jugando normal. No me hagas shock. Si lo ponen flojito, si lo ponen que sea un recurso que aporte un poquito, no una puta locura que te alumbre la habitación, ¿sabes? Que es lo que digo. Aquí entiendo que está puesto al puto máximo y está a oscuras total. Esto es extremo. Claro, parece que está en una discoteca. Pero a ti no te gusta poner la tele así a oscuras. Pero no a oscuras total, 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 total. Quiero decir, no negro total si no hubiera nada de luz. Porque entonces te ciegas, vaya. No, no, no. Es cine. Es cine, esto es, yo digo, yo lo pongo y digo, es cine. Yo un día me gustaría probarlo. Una mierda de estas. ¿Qué vale esto? O sea, habla de precios. Vale un puto dineral, chaval. Este modelo, que es el que, o sea, la movida de estos es que normalmente tienen lag. No son muy finos. Pero este modelo es como HDMI 2.1. Como 4K 120. ¿Esto cómo funciona? Necesita como una especie de ordenador, ¿no? Bueno, ahí te lo explica. No, no, no. Un cacharrito y ya está. O sea, en este vídeo te lo explica. O sea, este vídeo, esta persona básicamente es que le mandan o se compra o lo que sea el cacharro este. Y es el unboxing y lo instala. Y es un cacharrito que se instala a un puerto HDMI de la tele y ya está. Y los LED que se los pega detrás, que vienen con la tira LED y se las pega. No sé. Yo hay veces que me da la sensación de que sí me aporta algo. A la sensación de estar mirando como por una ventana más que por, ¿sabes? No lo sé. La ventana al futuro, a lo mejor, ¿no? Dice, Víctor, no he visto. Eso tiene que tener un delay muy guapo. Lo estás viendo, Víctor. Es lo que... Mira este vídeo. O sea, la novedad de este cacharro es que prácticamente no tiene delay. O sea, este cacharro se ve bien. Pero que es como un aparato por el que pasa el HDMI, ¿no? ¿Entiendo? Claro, claro. Eso lleva como un aparatito pequeñito. Nada, un cacharrito. ¿De qué está...? O sea, lo enseñan aquí. Lo enseñan. Al principio... Coño, si te lo acabo de decir. Al principio el vídeo hace el unboxing y lo enchufa. Míralo. Y lo vemos todo el mundo, ¿ves? Lleva eso, que va por HDMI y lo enchufa a la tele. Y son 2.1, has dicho. O sea, que es muy nuevo. Es que la novedad de este cacharro es que es 2.1. Que funciona 4K, 120 frames. 120 Hz. La mandanga es que esto es como lo de las luces JUE que tenemos en la Office, Javier. Esto tú lo enchufas detrás al HDMI, le das la corriente y luego tiene una aplicación en el móvil y ahí tú lo ajustas. Es una horterada. Es un no sé qué, ¿no? Sí. Pero yo sigo con la cosa de que creo que a veces aporta. Dice, yendo a Amazon, muchacho. Ah, yendo a Amazon el pelado para mirárselo. Claro, yo ayer me fui a Amazon. Cuidado. Es que este vale 250 pavos. Que este es demasiado, es como 250 pavos. Estamos locos. Pero es el bueno, es el bueno. Yo tengo el Philly y lo disfruto con cualquier consola. ¿Qué quiere decir con cualquier consola? ¿A qué te refieres, Druzo? Bueno, porque las teles Philly ya lo llevan incorporado, ¿no? Claro, claro. Es que no sé si se refiere a que lo disfruta porque con las consolas no le marea y le gusta con los juegos. O se refiere a estar hablando de compatibilidades, de cacharros. ¿A qué te refieres, Druzo? Cuéntanos. Cuéntanos. Yo creo que me molestaría más que otra cosa. No lo sé, VoxTay. Repito. Yo entiendo que en ese vídeo se ve muy extremo. Me gusta esto de las instalaciones. Hay veces que es la epilepsia. Hay veces que tú dices, bueno, estoy yo en mi habitación por la noche viendo una película y de repente eso es como me voy a volver loco. Ya, ya, ya. Pero por eso digo que si no estás súper oscura... ¿Qué marca de tele es esta con ese...? Bueno, Beto, ¿sabes? Los americanos tienen TLC, TCL y movidas de estas. ¿El logo ese del Valorant ahí? Hay de todo. Pero lo monta muy bien el hombre, la verdad. Lo deja muy bien puesto. Bueno. La regleta es la derecha. Lástima que ha puesto la tele pegado como a unos ladrillos de una chimenea, ¿verdad? Bueno, cada uno, ¿verdad? Píllatelo, púy, pruébalo, pruébalo y nos hace revivo. Se ha jodido FitCon, menos mal que me lo has dicho. Ya lo sé, hombre. Las primeras eran la filia de Ambilight. Nos han puesto los de la... Los de la cámara sí que tiene que tener lag, claro. ¿Sabes? O sea, nos han pasado estos que tienen una cámara. Mírate lo que estoy pinchando. Tiene una cámara que lee los puntos para intérprete. Pero esto por huevos tiene que tener algo de lag. Es un desfase. Ahí con la puta cámara ahí encima. Qué cutre, ¿no? Pero ¿cuánto vale esto? Es cutrísimo la cosa más cutre de mi vida. 200 pucas, ¿no? ¿Así? ¿Cuánto? No, 66. Ah, 66, claro. Bueno, 66 sin IVA, que esta es la de Chiclana. Una locura esto, la cosa más cutre de mi vida, ¿no? Ponerle una puta cámara mirando la tele. Pero me faltaba. Freeze. No, no, de loco, de loco. Tiene poquísimo lag. Pero no molesta. Y se funciona como un pepino, dice. Yo no... Ah, no, tiene lag, pone. Poquísimo, poquísimo. Y la cámara puedes poner abajo y no molesta. La cámara me molesta solo de verla. Mira lo que te digo. Me molesta. Al final todo el mundo lo está usando. Es genial, cutre nada. Si no cuesta 250 euros, es basura. No sé si lo dice con cierta ironía, ¿verdad? Hombre, lo ha dicho con cierta ironía. Pero no me jodáis que queréis ponerle una webcam mirando la tele, por Dios. Otra cámara más, ¿no? Para que no se espían. Y además que no valía 20 euros, que al final vale como 100 pavos o algo así, ¿vale? Que tampoco es que tú dices, bueno, me ha contado 12 euros. Pues por 12 euros. Pui, escúchame. ¿Qué? Prueba este. Pilla este, que vale 60 pavos. Lo pruebas. Luego lo devuelves. Y nos ha dado el review de cómo funcionan los de las luces. A mí me parece... Y ponerlo Pui en el móvil. Como ponerle la cámara esa aquí y que la mano se te vaya cambiando de color. Espectacular. Espectacular. Bueno, eso es como la peña esta que hace interfaz de usuario, ¿sabes? Los que hacen UX. Y hacen que la cámara esté en directo y sea el fondo de pantalla. Y entonces es como si fuese invisible el móvil. Hostia, sí, pero no lo he visto eso. ¿No lo has visto nunca? Como un camaleón. El auténtico camaleón. O sea, lo que hace es que la cámara esté en directo con una tasa de refresco muy alta y sea el fondo de pantalla. Entonces es como si el móvil fuese invisible, ¿sabes? Como tú haces así y ves lo que hay detrás todo el rato. Menuda forma de gastar algo. Bueno, y este fin de semana, aparte de saltarte el acuerdo verbal que tenía con los Friends de hacer streaming, ¿qué has hecho? ¿Has visto alguna peliculita, alguna serie, alguna cosa? Yo no he visto arte en directo. ¿Arte en directo? No he visto cosas digitales. No fui a ver a ver a Fauna. El sábado a Hospitalet. ¿Y qué tal? Estuve allí en el barrio. Estuve en el sitio marronero. ¿Por qué marronero? Los Cazos, muchas gracias. Estaba en un sitio. Los Cazos seis meses, ¿eh? Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Mucha suerte de nosotros. Muchísimas gracias. Lo he dicho como Resident Evil, ¿no? Estuve en un bar, sentado antes de ir al concierto, donde en la mesa del lado estaba uno explicándole al otro todas las veces que la han detenido, la última vez por qué la habían detenido, cómo se revolcaba por el suelo sin camisa. ¿Por qué? Un sitio bueno, un sitio fenomenal. Pero luego fuimos a ver a Fauna, a una sala muy pequeñita, la verdad. A ver a Fauna. A ver a Fauna, sí. Y fue fenomenal las cosas como son. Sí. Fue fenomenal. Tocaron tu canción favorita, ¿eh? Tocaron todas porque tienen muy pocos discos, o sea que prácticamente tocaron todas. Favoritas, no favoritas. Bueno, no tienen muy pocos discos, tienen como casi tres. Sí, cantaron Espuma. Y todo, todo, todo. Muy bien, muy bien. Espectacular de la Fauna. 12 de 10. ¿Sí? 12 de 10. Me gusta. ¿Y tú has visto algo? Anoche me puse, como siempre, que pone la de la berronche. La he hecho en la tele, la acabé viendo un rato. La del Jason Statham con... Es un mundo difícil, ¿eh? Esa la vi un ratito. Luego, el otro día fui a casa de mis padres y estaba andando Náufrago en la tele. Y es de esas pelis Náufrago que si la empiezas a ver, la tienes que ver entera, ¿sabes? ¿Y qué pasó? Que nos fuimos antes de que acabase. Y me gusta mucho el momento ese de decir, quedaban 20 minutos, los quiero ver. Y decir, ¿en qué plataforma de streaming de las que tengo estará? Y encontrarla. Eso me gusta mucho. Y ponerme lo que me quedaba. Mira el Moleliz. Dice, yo vi Banshees of Inisharing. Y qué buena. Maravilla, ¿eh? Además, mira, si la has visto, aprovecha que tienes el choquejuergas de esta semana. Va de la película. Qué maravilla, ¿eh? Luego voy a hacerles un buen retweet porque estupendo programa. Un programa que cada vez que lo escucho, pienso, yo no soy muy listo, ¿verdad? ¿Qué? Cuando oyes a la gente hablar que es muy inteligente y que tiene mucho referencia. ¿Pero cuál era? ¿En qué programa, perdón? El choquejuergas. Ah, no, no. Perdón, perdón. Pensé que estaba hablando de La Ruina o algo de esto. Y digo, bueno, yo qué sé, ¿qué han dicho ahí para que te sientas tonto? Yo qué sé, hablando. La Ruina viene a Badalona ahora, en el mes que viene. Anoche me vi The Whale. Y madre mía, qué jartera de llorar me pegué. Bueno. Gracias, Agus. Pues ya teníamos otro esta mañana. También recomiendan aquí otro podcast. Puy, pereza de cartel. Me está gustando un montón. Seguida sí. Pues ahora a ver, porque está la mujer fuera. A ver cómo... Bueno, hoy hay otro publicado desde las siete y media. No, está haciendo lo vacío Spotify. Eso es muy duro, ¿eh? No lo podéis poner el domingo. A mí el sábado, el lunes me va a regular. Hostia, qué maldad. Pero, ¿sabes que no está haciendo lo vacío? La casa de Spotify. Que es loquísimo eso. Sí. Porque cuando... O sea, los podcasts de pereza de cartel no aparecen en Spotify. Solo aparecen si escribes pereza de cartel. Pero si tú te vas a la categoría del podcast y le dices ver todo, no sale. Aunque veas todo, es como si no existiera. En ninguna categoría. Moro. Entonces hablé una vez con Spotify, con Spotify, pero es que el otro día volví a hablar. ¿Y sabes qué me dijeron? Es que no me sale la polla, ponedlo. Anda, toma. Cómete esa. Cómete esa. Lleváis tres programas de mierda. No, que no. Yo, pero ¿hay algún error? Porque no entiendo por qué no sale el último, ¿sabes? O sea, no quiero salir destacado. No quiero, pero no entiendo por qué está como oculto, ¿sabes? Tampoco es cuestión de ocultarlo. No, que nosotros decidimos los que salen, los que no, y ya está. Pero estoy mosca con eso. Porque nosotros, o sea, cuando nosotros, por poner un ejemplo, subimos a Spotify la primera vez los programas de Chiclana, automáticamente aparecían publicados. Quiero decir, con cero reproducciones, en el momento que yo le di a publicar, creé la cuenta y le di a publicar, aparecía publicado. A ver, que serán fans. Es decir, yo entiendo que, de serie, entiendo que automáticamente, por defecto, se publican. ¿Sabes? Se ven, son visibles. Y si no, pues te lo ocultarán o te lo quitarán. Y aquí el contrario. Entonces pienso que me están haciendo la contraria, ¿sabes? Que me están ocultando a mano. Entonces no entiendo, no entiendo, no entiendo. No sé. ¿Qué dice? Dice un saludo a Spotify que me enviaron un correo negro diciendo que se iban a cargar la forma de usar Premium sin pagar. Bueno, aquí estamos. ¿Cuál es la forma de usar Premium sin pagar? De esos usuarios que no, que tienen Premium y no pagan, ¿no nos contaron un día que había tres o cuatro por aquí, que les pasó algo, que se habían dado de baja y seguían teniéndolo? Oye, esto no lo sé. A mí me suena, ¿eh? Me suena. Igual era otro servicio. Tienes que meterles promociones para que salgan. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿En verano? O sea, pero los podcast de Chiclana salen, repito, desde que tenían cero reproducciones. Automáticamente aparecieron. No compares, no compares. O sea... El otro servicio. No sé qué hablamos. En el Sempiterno, gracias. Gracias. El Blas dice eso. Yo soy uno. Que hay gente que con todo eso, que se dio de baja de Spotify Premium y lo siguen teniendo infinito. Dice yo mismo. Es un pequeño código que le pones al PowerShell de Windows y arreglado. Ah, que es un hackeo para que escuchéis de Spotify pirata sin pagar. Yadres. Yadres, yadres. 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 Yadres, tío. Que yo pongo post que en Spotify. Y nosotros también. No se estáis robando, ¿eh? No se estáis robando. ¿Tú sabes la de dinero que nos entra por Spotify? Se cuda. Ni siquiera tenemos activado, ¿no? Como para cobrar. ¿Qué va? No, yo creo que no. O sea, creo que no se cobra de Spotify, sino de los anuncios que pones. A no ser que sea Rosalia, ¿no? Claro. O sea, ¿sabéis cuando escucháis Easy Allies? Entiendo. Y de repente hacen unos anuncios que hablan de un bufete de abogados. Sí. Pues eso entiendo. Eso paga, ¿no? El bufete de abogados. Dice el Spotify que lo pague la porta. Desde luego. Bueno, pues mira como Motomami le dio suerte al Barça, por lo menos. Ayer no era un poco de baratillo usar el Camp Nou para lo de la Kings League. Estaba bien. Es que no lo he visto. O sea, sé que había algo. Estaba lleno, pero de mentira. Coño, ¿eso era que me decía mi señor ayer? ¿Ajuega el Barça? Y yo decía, no. ¿Por qué estoy viendo aquí junto en el Camp Nou? Estaba petado, petado, petado. Claro, claro. Pero yo creo que no estaba petado. Yo creo que ponían un sitio lleno y otro vacío. Un sitio lleno y así, a ojo de buen beso. Bueno, pero eso es normal. Quiero decir, ojo. Pero estaba a tope. O solamente abren las gradas que se vengan. No, no, no. Se veían todas. Estaban a tope. Pero no lleno del todo. Pero vaya, que llenaron más que cuando juega el Barça. Había más de 90.000 personas. Eso es lleno, vaya. Sí. Pero prácticamente. O sea, no. Y aunque hayan mentido y no hubiese 90.000 y hubiese 60.000. Da igual. Salvaje, vaya. 92.500 había. Ni una más ni una menos. Salvaje, salvaje, salvaje total. Enhorabuena, enhorabuena ver ahí a nuestros amigos el Grefg, al Kun Agüero, a toda esa gente. Que la pasen más bien. Que te decía yo que ahora que hacéis lo de las giras estas de ir a ver a Veran Fauna y todo eso, el mes que viene no se contempla, o en mayo, ahora no recuerdo cuándo es, que Pereza de Cartel se escapen al pueblo vecino Badalona a ver a Andy Lucas. Como parte de contenido. Estaría bien, la verdad. Estaría fenomenal. Pero yo creo que mi próximo concierto ya es al... Cruilla. El Cruilla que me regalaron. Mira que rajamos del Cruilla y al final me regaló una entrada y es al que voy. Así que... Entonces, perdona, que antes hablábamos de si habías visto algo, tú me has dicho que no. Yo he dicho que vi Náufrago y... Vi algo más. Bueno, sigo viendo la del psicólogo. La de Shrinking, de Apple TV, que es un poco Ted Lasso. ¿Sabes? Como que todos quieren ser muy guays y muy buen rollo y quieren siempre ser graciosos como forzados. Pero bueno, ya... Mira, sigo. Mira, sigo. Sigo. Y hoy estrenarán Succession. Efectivamente, como dice Malium. Qué buen timing. Y esa sí que hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. Ted Losa. Ted Losa, Ted Losa. Me voy a poner luego, lo voy a poner a mi señora y a mí mismo. El típico resumen de YouTube de cómo fue la última temporada de Succession. Porque pasa con estas cosas que se te olvidan, la verdad. Pero guay. ¿Qué tal Harrison Hort? No, es Harrison Hort. Nos he contado una cosa. No, no. Pues tú no lo sabes tú tampoco. Aún, Javier, hay esperanza en la humanidad. Hostia, mira. El otro día me ocurrió algo... Hombre, yo no he robado a un viejo, ¿eh? Atiende. El otro día me ocurrió algo que me dejó claro que aún hay que luchar por la humanidad, Javier. Que aún hay buenas personas y tenemos que estar con ellas. Y se muere, ¿eh? Que se muere el tamo coche. No, esto también he descubierto cómo funciona y me gusta bastante ahora que sé cómo funciona. Pero escúchame un momento. Aún queda gente a la que hay que ayudar. Aún quedamos buenas personas que tenemos que ayudar dentro de nosotros. y esa es la esperanza. Es mi nueva gasolina. Te han preguntado por el padrón. Para levantarme cada día. Soy yo, soy yo. El otro día hice un bizum de 100 euros. Sí. Por la noche. Sí. Cuéntame más. Al otro día me escriben. Sí. Y me dicen, a mí no me ha llegado nada. Y digo, bueno. Vete a la mierda. Buena persona de mierda. Y me dicen a los dos minutos, ay, perdona. Te di mal el número de teléfono. Y digo, bueno. Y yo, bueno, 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 bueno. Tú no sabes cómo me puse, vaya. Tú no sabes cómo me puse. Bueno. Javier. Y ponía en el bizum. Le ha hecho un bizum a Lourdes. Y digo, bueno. La virgen. A la virgen de Lourdes. Y Lourdes lo ha aceptado, ¿eh? Lourdes vio. Quiere 100 cucas. Y Lourdes dijo. Pues Lourdes cometió un error. Porque te la cuelan, ¿eh? Dije. Vamos a ver si todavía hay esperanza en los monedos. Vamos, Lourdes. No nos falles. Buenos días. Lourdes. Encantado. Habrán notado que por error, habrán notado que he recibido y aceptado un bizum de 100 cucas. He sido yo. Perdona, ha sido por error. ¿Me lo podrías endevolver? Claro. Yo pensaba. Lourdes me bloquea el móvil right now. Mira el Six, el asqueroso. Yo sabía que Six es ese tipo de persona por la que no hay que luchar. Six, devuelve los dineros que te manden por error. No seas ratas. Lo podía resaltar, de hecho. A mí es que, a mí si me pasa eso, lo primero que pensaría es que me están estafando. Y por eso me quedaría congelado. Totalmente, 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 totalmente. Claro, yo hablaba con Miriam y me decía, esta señora ahora se va a creer que le está intentando estafar de alguna manera. Y yo decía, ya, ya, bueno, pero yo qué sé, no me queda otra. Voy a intentar explicárselo a ver si suena la flauta. Y empezó Lourdes, ¿quién eres? Y yo decía, guau, Lourdes no se está enterando de la película. Y yo, Lourdes, que no nos conocemos, casi por error. Y me decía, ya, ya, pero que ¿quién eres? Y yo decía, bueno. Lourdes, ¿quieres saber quién eres? Lourdes, que no nos conocemos, que no importa, que yo no sé quién eres tú tampoco. Pero que ¿cómo te llamas? Y yo, me cago en Dios. Lourdes, me llamo Juan. Esto que no lo estás viendo en el WhatsApp. No, porque una cercanía. Y entonces, Lourdes, hay un momento en el que me dice, Juan, yo no quiero quedarme nada que no sea mío, tranquilo. Y le digo, hombre, pues bien que le diste aceptar cuando no se... Ahí le diste el botón, pero bueno. Y me dijo, no te preocupes. Ahora, en cuanto pueda, te lo hago. Y yo dije, ahora es cuando me bloquea el móvil. En cuanto pueda, ¿verdad? Ahora es cuando me bloquea el móvil. Y a la media hora recibo un audio de ella diciendo, escucha, no puedo hacer bizum, pero he hablado con mi hermana, mi hermana te va a hacer bizum. Así que te va a llegar un bizum de otra persona. Y a la media hora me llega Edurne, no sé qué, te han enviado 100 euros. Le digo, Lourdes, de verdad, muchísimas gracias. Aún quedan buenas personas en el mundo. Aún quedan buenas putas personas en el mundo, amigo. Y hay que levantarse cada día y luchar por ellas. Ojalá haberle mandado un mensaje también a Edurne, decirle gracias Edurne y que te diga, ¿quién eres? Te he enviado 100 euros por error. ¿Quién eres? Mira, es verdad que por cada buena persona como Lourdes puede que haya 10 asquerosos en el mundo. 10 asquerosas. Es muy probable. Es seguro, vaya, ya os lo digo. Pero, ¿acaso esa persona entre 10 no se merece que luchemos por ella? Y no por ella como si fuese el salvador de defenderlo. Quiero decir, con ella. ¿No se merece esa persona que todos luchemos juntos por levantarnos un día más y respirar a gusto? ¿Eh? Y no está en la mierda. Mira, mira. Lourdes, eres un ejemplo. Lourdes, me devolviste la vida. Lourdes, me devolviste la ilusión. Tengo review, ¿eh? Esto es en las oficinas de Hacienda. Viendo esos 100 euros yendo de arriba abajo sin tener muy claro qué está pasando, ¿eh? Están ahí, están ahí, ¿eh? Luego se puso simpática y todo. Y me dijo, la próxima vez no te lo devuelvo, jejejeje. Reti, gracias. No, pero fue bonito, fue bonito, fue bonito, fue bonito, fue bonito. Y luego se lo volviste a enviar a la persona que tocaba. Sí, 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 claro. O de haberle dicho... Bueno, esa persona había perdido sus 100 euros. Y lo daba por hecho porque esa persona sabe que fue su error. Quiero decir, ¿quién da su propio número de teléfono mal? Me cago en 10. ¿Y si fue toda una prueba y conoce a Durne y a Lourdes? Bueno, lo mismo así. Yo este fin de semana, mira, a veces hago lo de ponerme una peli que ya he visto para hacer la siesta. Y ayer... ¿Cómo al ver? ¿Eh? ¿Cómo al ver? Sí, y ayer puse The Game, ¿sabes? Miré qué había por ahí y puse The Game. Pero The Game, la mítica. De David Fincher, sí, sí. Que... Mala, mala, ¿eh? No es mala, lo que pasa que es inverosímil, lo mires por donde lo mires. Era un poco aventura. Es de verla así, es de verla así y querer creer, querer creer. Se podía llamar Resident Evil. Pero que lo de los 100 euros tuyos puede haber sido un The Game, ¿sabes? Que todo haya sido un montaje del freno de los 100 euros, ¿sabes? Te dio números equivocados, la otra no te lo dio ella, mandó a la hermana. Un The Game, para que aprendas a valorar que todavía hay bondad en el mundo. The Game. A mí me encantó The Game, me gustó mucho en su momento. Pero ayer la vi y pensé, madre mía de David Fincher, la que has liado aquí. Qué de creencias hay que tener. Laura, que iba como abriendo y cerrando los ojos, decía, bueno, estoy entendiendo nada de esta película. Y decía, déjate llevar, mujer, déjate llevar. Uf, mira, mira, mira un momento, perdona. Mira el José, dice, me pasó eso, pero con un bizum de 300 cucas. Y lo pasé fatal porque la chica a la que se lo mandé por error me bloqueó. Era una chavala con la que solo coincidí un año en la uni. Ah, claro, porque era de los… Porque, claro, normalmente los bizum se hacen a contactos que tienes en la agenda. Claro, claro, pero aquí la conocía, quiero decir, pero que es más feo todavía porque en plan… A ver, a ver… ¿Y qué pasó, José? ¿Qué pasó, José? ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo qué sé, 300 euros me vienen fenomenal ahora. Ya ves. A mí creo que cosas así. ¿Tú sabes para qué me vendrían a mí bien 300 eurito ahora? Para ponerte el Ambilight. No, el Ambilight me suen los cojones. ¿Tú sabes para qué me vendrían? Mira, te voy a decir más. Te voy a decir más. Me vendrían bien a mí, te vendrían bien a ti y le vendrían bien seguramente a la mayoría de peñícolas que están en el chat. Los 300 cucas. No, para pagar Game Pass, no. Con 300 cucas ya tienes Game Pass de por vida, cojones. Eso no te hace falta. Para comprarnos ahora. El Zelda. El Final Fantasy. El Diablo. El Diablo. El otro. El de los mods. Es que no se puede vivir. Pero tú ya no lo tienes comprado. Todos ya los tengo comprados, esos todos. Hay que saber invertir. Llevo un momento en el que no sé qué estábamos hablando y fue como, pero escucha, escucha, que es que ahora se viene ya las lágrimas de la reina, las lagrimitas de pollo. Se viene ya el Final Fantasy con el perro lobo, Devil May Cry. Se viene ya la endiablada. Espera, espera, espera. Uy, el Shifu ya. Un momento, uy, uy, espera, espera, deja el Shifu. Que a José ha respondido, ¿eh? Me lo devolvió porque le hablaron muchos colegas en común y me vino diciendo que se había asustado y pensaba que era un timo o algo. Y lo cogió, ¿no? Yo te juro que estaba llorando de la idiota que me hizo. No, pero sí es verdad que cuando recibe un BISUM normalmente no lo aceptas. Entra, te entra del tirón. Eso te iba a decir, que te entra del tiri. A mí lo que me asustaría, Puy, es que si eso se lo haces a mi madre, no te lo sabe devolver. ¿Sabes? Bueno. ¿Sabes? Quiero decir que… Bueno, pero probablemente si no sabes devolverlo tampoco tienes BISUM, ¿no? Sí, eso se va con el banco ahora. Tú con cualquier aplicación… No, pero tienes que darle a sintonizar, tienes que darle a… Sí, 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 es verdad. Tienes que loguearte de alguna manera, quiero decir. No es automático, no es automático. Total, de verdad, Lourdes me devolvió la ilusión. O sea, yo pensé que había perdido Tim Kuka, evidentemente. Y Lourdes, la verdad, fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Pero tú imagínate, yo por la mañana cuando me puse, de repente, mi señora, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y yo tirando cosas al suelo. Acabado de levantar. Míjate, estaba acabado de levantar. Bueno, tú al final no habías hecho nada mal, yo qué sé. Ya, ya, claro, yo había pagado el pato, claro. Pero tú imagínate, yo estaba, había acabado de levantar, tirado en el sofá y tomado un café. Pero yo además tengo un fatal levantar, yo tardo mucho en espabilarme. Dani, esto está mal. Dice, yo creo que se aplica a la doctrina de Santa Arrida. Esto no es verdad. Hombre, Dani, no diga eso. Quiero decir, una cosa es que tú te encuentres 100 euros tirados en la calle. Pues los coges y ya está, ¿qué haces? Otra cosa es si están dentro de una cartera. Ahí es robar. Es que no es lo mismo encontrarte algo que robar. Si a ti te pasan 100 euros por bitum y tú te los quedas, estás robando a una persona. Tú sabes que los puedes devolver. Si no lo haces de forma activa, no está bien. Vaya pollo tengo. Total. Ya me gustan, pero los pagué yo, cojones. Hombre, totalmente. No seáis perros. No seáis perros. Yo me acuerdo una vez fui, una vez íbamos con unos amigos, una pareja de amigos, Laura y yo y nos encontramos una cartera y un amigo mío... ¡Y nos fuimos a comer gamba! No, no, pero mi amigo, antes de devolverla, sacó el dinero. Y nos pareció feo, 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 feo. Feo, feo, feo. Tienen la documentación ahí que la puedes devolver. Luego se la dimos a un policía. Pero... Es aceptar, es aceptar la maldad. Es como si tú... Un cobro por ser buena persona, ¿sabes? Yo devuelvo la cartera, pero algo me tienes que pagar, ¿no? Pero por eso es aceptar la picaresca. Es como, bueno, es que se da por hecho que el dinero lo has perdido. Sí, sí. Como, bueno, no se da por hecho porque eres un rata, vaya. No por otra cosa. Porque eres un ladrón. Que totalmente... Pero esto es lo que decimos al final de casi todos los programas que... O intento decir al final de todos los programas cuando nos despedimos. Es buena gente, por favor. Yo he hecho... Es buena gente incluye este tipo de cosas del día a día de... Yo voy... Podría contar anécdotas de nosotras de devolver carteras, pero creo que solo harían que amplificar la leyenda del Javi Loco de Badalona. ¿Por qué? Porque yo he hecho rutas, ¿eh? Para devolver carteras. Eso es lo que quieres decir. He hecho rutas. Que yo he ido activamente a buscar gente que había perdido la cartera, que yo la había encontrado y... Ah, bueno. Está bien. Está bien. Y al revés también. A mí se me encontraron una cartera... Y le metí dinero, como dice. No, pero no sé cómo... Como que me buscaron en mi dirección antigua, donde vivía. Y desde ahí me llamaron diciéndome, oye, que has perdido la cartera, que te están buscando. Porque hay gente todavía, pero por eso digo... Era Lourdes. Por eso digo... Era Lourdes. Por eso digo... Por cada Lourdes hay 10 asquerosos que robarían el dinero. El Dani. Con suerte la devolverían. Pero no hay que luchar. No tenemos que estar agradecidos porque hay gente como Lourdes. Porque hay gente como el que te llevó la cartera a tu piso antiguo y tal. Aún hay gente. Aún queda gente. Hay que luchar. Vamos. Se puede. Mira, es que me gustan... Perdona, ¿eh? Porque son... Yo sé que quería hablar de lo de los juegos. No, no. Es que me gusta este tema. Dice, yo perdí una vez la cartera con el dinero del alquiler y la señora que la encontró llamó al único teléfono que tenía apuntado en una tarjeta de visita de un amigo y este me llamó para darme el número de la señora. Es que... Y lo bonito que... ¿Habéis hecho alguna vez una buena acción? ¿Tú sabes? Eso te... El corazón se te pone calentito. Eso es muy bonito. Hay que ser buena persona, hombre. Yo de teenager me encontré un billete de 200 cucas, dice el Josán, en una parada de autobús. El tema fue que en la parada estábamos solos una señora y yo. Nos pasamos unos minutos mirando el billete plegado pensando si era de verdad lo que parecía. Pero yo fui el primero en cogerlo. Hostia, no para el scroll, perdón, ¿eh? Pues en cuanto vio que el billete era de verdad, la señora vino a decirme que era suyo. Y yo mientras me subía al autobús le decía, buena suerte. Ya, ya, ya. Ahí también. Un billete volando ya... Eso es otro tema. Es que hay muchas historias bonitas, ¿eh? Mira, por ejemplo, el Moleli, Isaac, antes, me dice, el año pasado perdí mi cartera en un restaurante con la documentación 60 cucas. Al mes, me dijo mi madre que mirara en el buzón y estaba allí con los 60 pavos y todo. Viva la buena gente. Mira, el Van de Rochas se ha suscrito y dice, me he confundido de canal al suscribirme. Me la devolvéis. Van de Rochas, ¿dónde te querías suscribir? Yo te la regalo. Yo te la regalo. Gracias, Van de Rochas. Pensad que ahora más que nunca podéis ganar. Tenéis más posibilidades que nunca. A ver, voy a ver. Ahora mismo, probablemente, si hacemos el sorteo, yo creo que le puede tocar, básicamente, 50-50 al Van de Rochas o al Reti 8. Está entre vosotros dos. A ver. El Gamers en Piterno, el Van de Rochas y el Reti, entre 3. Tenéis un 3% de posibilidades. Bueno, pero ¿de quién es culpa? Es que si no se hacen directo el fin de semana, ¿eh? Es de luego, es de luego. La gente, pues, lo basta en la Kings League. Los gameplays que tiran del canal. Pues el viernes había gente en Cilla y se suscribió, ¿no? Un puñado de personas, ¿eh? Yo estoy contento. Pues fíjate en los que te quedan. Ahí se va a levantar. Eh, ¿habéis? ¿Habéis jugado o vais a jugar al Dredge? No sé lo que es el Dredge. ¿Vale? ¿Cómo? No sé. No conozco Dredge. Hace un tiempo que me andando por Barcelona y me encontré un coche con una ventanilla abierta y una chaqueta. Pringado que se lo había dejado ahí estará buscando entre sus cosas. Era cerca del barrio de gracia. Es que te has equivocado con la broma, Mamué. Eso fue cerca de Sagrada Familia. ¡Ah! Vale, vale. No lo entendía. Vale, vale. Hombre, yo no estoy haciendo una broma de tu chaqueta. Vaya putada, ¿eh? Y no, no creo que esté confesando que se lleva los abrigos de la ventana. ¿Veis? ¿Veis? Eso es lo que veis. Es que al final... Espero que no, espero que no. Es sinvergüenda, ¿eh? Es sinvergüenda. Bueno, nosotros, ahora que han dicho eso, vimos una chica que le ardía el bolso. La ayudamos y se creyó que le estábamos robando. Bueno, que hay gente así. Hay gente así. Sí, fue gracioso eso, ¿eh? Cada vez que lo me acuerdo, le ardía la puta, el puto bolso. Vaya, le iba saliendo fuego. Y nos miró mal. Nos miró como que hace. Bueno, ¿qué creímos? Bueno, pues te está saliendo puto fuego. Te estoy salvando la vida. Cuando dijo qué hace, le teníamos que haber dicho salvarte la vida. Pero el tema es ahí, ¿qué hizo, no? Quiero decir, ¿qué hizo? ¿Apagó un cigarro en el bolso? ¿Se le encendió la batería del móvil? ¿Era un Samsung? Lo mismo llevaba un patinete dentro plegado. Y la furgoneta que le salía a fuego, ¿eh? Es verdad también. Había muchos altercados. Hoy, también te digo, que paseando con el niño, había un momento que olía mucho a fuego. Pero aquí, por el centro, hay muchas casas, ¿no? Y mucha gente hace barbacoas, hace chimeneas, tal. Pero era un olor a fuego de incendio, ¿sabes? Es un olor diferente. A goma, a plástico. No, a madera, pero no madera de hacerte un fuego. Era madera de aquí han pasado cosas. Y yo he pasado con... Uf, mira, Jordi, ¿eh? Nivel 2 y todo el Jordi. Jordi te quiere dar muchísimas gracias. Buenísima esta. Buenísima esta. Yo pondría esta para todo, ¿eh? Buenísima esta notificación. Claro, después está especial. Pues he querido investigar, pero luego he pensado. Pasa, pasa, que bajo en el niño. Pues yo creo que había un incendio, ¿eh? Yo creo que había un incendio. Última en Badalona pasan muchas cosas. Por cierto, nos han dicho, si hemos probado lo que os dije el otro día, el de... El... Se me ha olvidado. El Walking Dead, el nuevo, de VR2. No lo hemos probado. Es que, como decíamos el otro día, Ángel, gracias. Son muchos frente abiertos, no puedo jugar más cosas. Pero hoy esta tarde comentaré un poco que jugué al Smash este... ¿Cómo se llama? Smash VR... VRC, ¿no? O algo así. Smash C, V... No sé qué, no sé cuánto. Puede ser. Sí. Sí, sí, sí. Al del Squash. Para entendernos que era de drinkas que ahora han sacado para VR en la Uber, en PlayStation VR2. Es un pasote. Me gusta muchísimo. Me hice daño el primer día. Ese, 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 Neoying. Yo lo quiero probar. Lo quiero probar. Pues está muy guapo. Está muy guapo. Funciona bastante bien. Tienes que... Hay un par de consejos que tienes que tener en cuenta. Mister, gracias. Sobre todo me di cuenta que el momento en el que haces click es cuando ponen la pala adelante. Ya lo explicaré esta tarde. Ah, sí. Pero... La cara, ¿no? La cara. Muy guay, muy guay. No, pero que... Joder, todo el rato tú... Juegas, claro. Que ves la pelota y tienes la pala, digamos, la tienes aquí abajo. No la ves, ¿no? La pala está abajo donde tu mano. Y estamos acostumbrados a jugar los juegos de que tú no miras para los lados. Tú cuando juegas un videojuego miras a la puta tele. Tú no sigues la pelota. Una vez la pelota te ha llegado por aquí, no estamos acostumbrados a seguir mover la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio tú intentas todo el rato darle a la pelota sin seguirla con la cabeza. Y no le das. Pues gracias a ti, ¿no? Es como un carajote, vaya. No hay más. Hasta que me di cuenta, digo, aquí algo está fallando. Digo, claro, es que estoy jugando como si estuviese en una tele. Y lo que tengo que hacer es seguir mirándola. ¿Sabes? Claro. Hiciste click. Hiciste click. Sí, pero un poco. Y en el momento que hice click y me di cuenta que la para también, no hay que tenerla fuera de tu vista. Si la tienes fuera de tu vista, pierdes. Pierdes el hilo, pierdes todo. Pero si te la pones delante, que la tengas presente todo el rato, que veas dónde está, cómo se mueve, entonces ya está. Me gusta mucho los momentos Neo de Matrix en la realidad virtual. Total, total, total. Tienen que cambiar las normas, ¿verdad? 100%. Por cierto, Neo de Matrix, hay que ir a ver John Wick, ¿no? ¿O qué? Todo el mundo dice que es la mejor. Bueno, bueno, ya veré. Bueno, mira, este fin de semana estoy desolivando y puedo ir cualquier noche al verde. Este fin de semana me acerco cualquier noche a verla. Verdad, verdad, Mr. Caca, gracias, pescadete. Gracias. Oye, Puy, vamos a ir cortando, que se nos queda el discurso de los juegos. Lo podemos usar para el programa de la tarde. Podemos hacerlo hasta visual, ¿eh? Hacer un... ¿Pero de qué me habla? Lo de la cantidad de juegos que vienen ahora. Ah, pero eso está tarde. Como un saco de dinero que se va llenando, ¿sabes? Bueno, yo es que ya tengo... Yo ya tengo mi... No sé cómo llamarlo, ¿eh? Fui de ruta, fui de ruta. No, 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 es que no quiero decir repuisca. Tengo que buscarme un nombre. Tengo que buscarme un nombre. Pero yo ya tengo un tema que comentar esta semana. Ah, mira qué bien. Ya tengo preparado... Tu sesión. Tengo preparado mi movida. Esta semana vamos a hablar de teles y de mal uso. Mal uso de la accesibilidad y de las cosas. Mal uso. Porque es que nos está volviendo locos, Javier, nos está volviendo locos. Uh, ponen John Wick en el verde. Espérate que voy de mañana. Matiral. Tú solo ahí. No, no hay matiral, no hay matiral. Pues eso, gente. Esta noche voy. Que volvemos esta tarde a las 5 con la reunión, ya sabéis. A contaros qué puede. Puy Dorita me gusta. Sí, Puy Dorita está bien. Puy Mierde. Estas son bien. Gente, eso. Volvemos a las 5 con la reunión y a las 7 con el programa habitual de Chiclana, que vamos a hablar mucho de juegos, que hemos estado jugando muchas cositas. Si tenéis alguna sugerencia para hacer Raid ahora, pues este es el momento. Y si no, pues... No os vayáis a otros canales ahora de Twitch, que Twitch no hay tanto que ver. Está todo el mundo con Twitch, con Twitch, con Twitch, con los programitas. Y hay que estar todo el rato mirando la pantalla. Ya habéis estado mirando un rato la pantalla. Ahora os vais a Spotify. Pereza de Cartel, que hay un programa nuevo subido, buenísimo. Lo ponéis de fondo mientras trabajáis. Anda, mira. Al final, ¿verdad? Otro anuncio. Esto hay que empezar a apagarlo, ¿eh? Ya está bien. Ya está bien. Gente, muchísimas gracias por pasaros, ¿eh? Que tengáis una buenísima semana. Puy, nos vemos luego. Bueno, no te vayas, Puy, que tenemos que hablar. No, ni a ningún lado ahora. Yo voy a estar aquí sentado de mañana. Tenemos que hablar. Venga, hasta luego. Hasta ahora, Peñita. Hasta ahora, Peñita. Hasta ahora, Peñita. Peñita.